Se inicia el partido entre Wilstermann y Real Tomayapo, con la primera incursión por parte local que no prospera por el cruce oportuno de Suárez. Manda el balón lejos de la portería de Pipo. Luego es esta acción desafortunada que sería importante para el despliegue del juego en sí, porque ya con uno menos Tomayapo no fue el mismo equipo que inició el encuentro. Ahí entra la revisión, saca la roja y tempranamente a las duchas granera. Nuevamente Wilstermann en el ataque, Bianconi va, busca la portería o un centro del segundo palo, que Galindo repele con la palma de las manos. Y no pasa Sofocones porque el balón es despejado por un compañero. Así finaliza la primera etapa, sin mucho que hablar sobre la fase ofensiva. Luego es otra acción parecida a la que provocó la expulsión de Granero, porque hubo un pisotón de por medio. Otra vez la tecnología determina de que se tiene que ir Cardoso a las duchas. Ahí en la numérica hubo cierta paridad. Este centro que, yo decía, se vistió de bombero, Robson, porque ya había despejado dos o tres balones parecidos. No se desgana la espalda, que venía Sogue dispuesto a conectar. Saque largo del portero Galindo. Otra acción un poco ingenua, digo yo, del defensor Suárez. Tiro libre que estuvo muy cerca de batir la resistencia del Pipo, pero solamente fue eso lo que vimos en este encuentro. Aproximaciones nada más, nada con contundencia, nada que llene la boca de gol de la parcialidad de uno y otro lado. Ese balón ya estaba controlado así por Luis Méndez. Aquí es intento de desborde de Adriel, que lo logró en unas tres situaciones. Luego el centro hacia atrás. Que aparece Río Zapara despejar ese balón, un poco comprometido. Ahí va a ser una repetición. Y esto queda con un amargo 0 a 0. 5. 7.